qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo podcast hoy tenemos un programa que está bien empaquetado y sí que hay información que cubrir con todo lo relacionado al nintendo switch lo vamos a analizarlo parte por parte ok pero vamos a buscar hoy al papillo también que una semana un poquito difícil no he podido tocar mucho en el mundo del gaming y screaming y nada pero sabes que estoy friquín contento primero por estar de vuelta segundo porque pude descansar por lo menos algo estos días y sabes que dentro de una situación personal que estaba en un lugar donde quizás no podía tener una consola grande como el stingray sabes que me llevé el que voy a estuve jugando pokémon fire red por alguna razón no está jugando en 20 mil sitios diferentes pero de esta mente como que me encanta jugarlo en su form factor como que original y como que en lo que era de que en boy advance speed claro pero de verdad de verdad que es ese game boy estaba con el game boy en jd él me estaba tripeando después porque fue que yo le mando un mensaje mira como yo voy a cargar esto si el cable que me vino en la caja era de usb-c y si tú miras aquí este cable es diferente claro y él y él me contesta que raro y cuando me dijo eso y espérate espérate pero que estoy haciendo algo mal papá me pongo a buscar en el vídeo unboxing que yo tengo y yo llevo cinco meses con el cable equivocado en la caja porque era otro cable que él me había enviado que era el cable correcto obviamente yo me empecé a reír y mira brother no me envíes nada porque ya me iba a enviar un cable nuevo y todo sin cobrarme nada estoy perdido no entiendo te envió un cable que adapta no él me envió el cable correcto que era este lo que pasa es que yo llevo cinco meses por alguna razón que yo metí en la cajita que él me dio un cable tipo c que no tiene nada que ver con el game boy y te andabas con el cable tipo c sin cargarlo al galete te quedaste a pie espectacular bien lo cargué antes de irme por lo menos por lo menos por lo menos ay dios mío coño que dura mano por lo menos usaste esta parte de jugar en esas maquinitas está chévere esos juegos clásicos de verdad que brega de verdad que brega papita semana tenemos un montón de contenido que de verdad que hay que cubrir porque esto está súper mega empaquetado voy a ir primero rapidito según viendo verdad como vamos en orden este es que hay un montón corillo esto hoy está empaquetado así que vamos a ir nos vas a ver un poquito fast pacing pero vamos a ir al grano para que por lo menos podamos cubrir todo ok primero me encantó esto que salió y me sorprendió muchísimo es nada más y más menos que el último update que salió de parte de fortnite para la sección de lego papi esto está bien brutal ayer lo estuve jugando yo me quedé todavía en el medio de star wars de esa expansión de esa agua que ellos hicieron pero esto está bien lindo no sé si lo has podido ver pero lo vas a ver ahora mismo en primicia vamos a poner en full screen esto básicamente es como si fuera una un loco se parece un no men's sky en cuestión de la isla flotante y los colores que tienen ahora y todo eso que están usando en verdad que se fueron a un viaje y se ve bien lindo mano eso este tipo de juego en xbox se ve se ve brutal de verdad estoy jugando en epos serie x y es eso de spam de dios so básicamente es el lego fortnite los isles isles no sé cómo se diría en inglés cómo se diría aos aos ok entonces mano está que gusta mira eso bro o sea tiene esto yo no sé cómo cómo entrarle es que con la con el mismo engine que ellos hacen fortnite tú viste lo bello que se ve eso es el ego yo me quedé aquí como que con la quija en el piso casi viendo el vídeo tiene un juego dentro del juego no no ellos tienen un montón de cosas ellos han hecho la marca fortnite como si yo digo que ellos han hecho como que la marca fortnite como si fuera epic games y tú entras ahí todos los juegos es como que algo raro pero como todo el mundo conoce fortnite pues ese es el gancho para traer a todo el mundo para acá así que eso es como yo lo veo lo próximo que tengo sigue y mira ser la leyendo ser la echos of wisdom este jueguito sale el próximo 26 de de octubre de octubre no septiembre perdón 26 de septiembre corillo esto va a estar bien par de duro porque todo es exclusivo para nintendo switch yo en particular voy a estar cogiendo y lo voy a estar vendiendo en lo que sería mi querida tiendita blue island games yo estoy reserva estoy haciendo ya reservaciones para que sepan el que le interese pues sabe que lo puede conseguir directamente conmigo me escribe inbox para poder verla hacer las gestiones rapidito voy a tener varias copias varias copias disponibles al momento del lanzamiento del juego voy a tener par de copias so que en esa parte pues los tengo cubiertos pero el que quiera la consola específicamente la consola de celda tiene que hacer ya sabes digo yo cuando esto salga ya realmente no va a haber más break porque sé que pagarlo desde antes pero es para que sepan que esto viene voy a tener copias de videojuegos así que ya saben si les interesa cómo saca este vídeo quieren reservar con 10 pesitos me apoyan al combo corillo hay que meter mano para entonces por lo menos poder traer más juegos en el futuro seguir poquito a poquito trayendo jueguito y estamos jolín ok voy a jugar voy a jugar no te gusta si no quiero jugar no he terminado todavía pero no he tenido mucho tiempo libre tampoco pero honestamente con la mecánica de este juego como se ve que corre hopefully va a correr como se ve en el trailer si no de verdad ya este juego está ligueado está ligueado y tengo que decir que a mí un para que lo tiene me mandó foto y dice ay papi yo este ya se ligueó completo así que nada este que no quieras saber de spoilers ya lo sabes mucho cuidado con el negocio en la ecosofición cuidado en las redes entonces por favor vamos a cogerlo con calma por favor no estés publicando spoilers vamos a no dañarle la experiencia por favor por favor bájale dos papi yo bájale dos estuve jugando este juego en el fin de semana y me fascinó mano tengo que mostrártelo papi yo se llama ludernauts esto ludernauts es como si fuera un astronauta pero en el fondo del mar este juego parece que llevaba mucho tiempo en early access y recientemente salió de early access y ya está full en nintendo switch tengo que decir que aunque tú no lo creas papi haciendo jugando este jueguito me juzgué a un par de horas metiéndole a eso sabes yo jamás pensé que eso me iba a gustar tanto pero es un open world es un como un océano tipo subnáutica open world bien grande y tú vas haciendo un montón de cositas y vas creando cositas vas creando pero no creando para construir sino es creando como herramientas para poder hacer mejor tu trabajo y siguiendo como todo siendo upgrade entonces molestando el mal y la literal está bien chulo el jueguito es bien lindo y la verdad es que me proveerá un código de reseña en ex y una cosa súper mega extremadamente random pero uno de las personas que estaba bregando con el juego como que me dio codiquito y yo dije sabes que claro mano ellos yo lo trabajo full y la verdad es que me encantó lo puedes conseguir también en steam y está en nintendo switch creo que está en 19.99 tiene 10% de descuento creo que todavía así que si quieres hacerte el jueguito está chulo y en el oled se ve brutal no que es como recoger como recoger reciclar ese va es como hay unos no te voy a decir que sea un poco boncito verdad pero hay como unos animalitos que tú vas también cazándolo por ahí los limpia y es como que te siguen y le encuentras como hogar está cool el juego está chulo y para lo que es siendo indie me sorprendió yo espero que les siga metiendo contenido esterea nitido ver continuar este juego voy a crecer así que tiene que decirlo de verdad juego está súper bueno a mí me gustó este y tiene mucho contenido y es bien lindo sólo que decir mano el juego está chulo 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 así que ya saben lo del nowt esto está disponible ya así que hazte el tuyo hoy ok esto me ha sido una promo no pagada pero pagada ay dios te gustó dame tu feedback si se ve nitido se ve como para tu estar como que relax jugando como que vamos a limpiar un poquito por aquí y acá como que como power wash pero te pide meterle y tú quieres meterle porque yo que estoy bien piqui para los juegos me jugué de verdad me jugué bien duro mano sí brother yo estoy últimamente piqui pero no es por no es por la calidad de los juegos sino más porque se me está haciendo un poquito difícil sacar tiempo para jugar y como que tengo que ser cuidadoso con con lo que estoy jugando últimamente que por eso pues ayer mismo antes de acostarme ni me di cuenta que era tan tarde estaba jugando con los dud y con los panas y dios ya era tan tarde una hora y me voy sí pero bueno quizás te estás cayendo en tiempo otra vez vamos a hacer un paréntesis rapidito este verdad no se dice estas cosas porque son bien personales pero simplemente verdad si ya estaba pasando por unas situaciones personales bien complicadas en estas últimas varias semanas y pues ya como que todo está cayendo en tiempo gracias a jehová así que por eso es que ya ves que están con un poquito más ánimo está poniendo mano porque si este lo he tenido medio aturdido con sus situaciones personales y pues como que era sigue dando la cara presenta en el posca pero pues nada ahí esos son los momentos donde tal vez yo doy un 80 más allá y un 20 para verdad que se ve un poquito más arriba pero no es porque verdad no esté bien puesto para la vuelta sino porque está con cosas que tiene que atender pero estamos hoy gracias a ver ahí estoy pushing para allá yo estaba mirando yo estaba mirando el podcast de hace como una semana o semanas atrás que yo me veo todo el tiempo hablando como que con esta cara así como que sí 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 no papi tú estás yo te aprecio pero tú estás ido nada más que decir a mí me gusta volver a ver los podcasts para evaluarte qué cara yo te dije ahí mira te voy a presentar este juego este juego también tuve la oportunidad de jugarlo se llama Criter Cove Criter oye esto es un como un mini open world tú básicamente creas un esto es una era era post apocalíptica entonces el juego está chévere porque también es un poquito indie donde tú básicamente eres un personaje que puedes costumizarlo como tú quieras y tú vas a ayudar a esa isla como tal a volver a ser una isla habitable entonces vas haciendo muchas cosas y vas a hacer es como si fuera un animal crossing pero obviamente en esta época ya hecha por otras personas diferentes y más en una era donde pues los animales son como verdad como personas y entonces tú vas haciéndole diferentes cosas a la isla la vas desarrollando le vas creando casas y fauna y todo este revolucro grandea farming en el océano hasta aquí para allá allá para acá en la isla hay pesca y todo eso así que juego está chulo se llama Criter Cove también obviamente vas creando como te dije vas diseñando tu hometown y lo vas echando para arriba este tipo de juego se ve bien ya bien común en lo que es actualmente lo que existe como opción de videojuego porque no es no es algo que se sale de la norma es algo totalmente usual pero está cool me gustó y quería traerlo porque es verdad sé que estuvo par de cool lo de mi no digo pero me dieron codiquito para que lo revisara y en la personal pues de verdad que tenía oportunidad de jugarlo y me gustó es algo sencillo pero me gustó está bueno y dice como que un build se ve lindo se ve lindo hablando de tema hay un tema que que se me olvidó decirte traer pero para tocarlo rápido por encima que tú crees de la demanda de nintendo a porque espero porque no es por un copyright como todo el mundo pensaba que iba a ser patente hay algo que la gente está especulando que hay una de las mecánicas que la gente está especulando que era la de captura la de que de usar la bola para capturar el pal y usar loco para que pelear con otros pals que una mecánica que nintendo hizo reciente pero el chiste es que el juego sale en febrero el de par bol la patente nintendo la hace filing en mayo exacto después de que el juego salió y hay que tuvimos que verla que quizás una empresa tan grande buscando aplastar una más pequeña quería escuchar tu sense del tema porque pues yo honestamente si es por ese caso como que lo veo un poco injusto aunque sabemos verdad que porque espero pues mucho de los diseños como como lo sacaron de pokemon y lo sabemos mira todo el mundo sabe que porque este juego se inspiró de pokemon en muchísimas fases de pokemon legends este los survival que también existen por ahí como arc y todo este tipo de cosas creo que yo si vi lo que tú dijiste eso que salió reportado que nintendo patentizó la vuelta de la forma de forma capturar este que usaron en pokemon legends lo patentizaron ahora quién sabe si es porque lo van a usar en algún otro juego próximamente porque pokemon legends está quien sabe que esta misma dinámica vaya a darse porque sigue siendo pokemon legends o sea debe ser en la misma línea pero si se vio el hecho de que tal vez están buscando ver de qué forma pueden ellos like get back to it porque yo pienso que porque hemos se quedó bien mordido con el tema de valor yo creo que fue algo que a ellos los lastimó el ego este y se nota me sorprende mucho que sea por copyright infringement que sea por la por por infracciones a las patentes que ellos tienen me imagino registradas de varias cosas no sé en qué aspecto en específico ellos tengan base para poder verla este vea porque ves como ellos capturan la 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 huelga ese movimiento puede ser que sea una patente que eso exista ya o tal vez que nintendo ya tenía ya de una forma temporera registrada y ya se lo visualizaron después mayo y a la vez que ellos recopilaron su suficiente data pues tienen para el para el frente yo creo en lo personal que para mí tienen que tener suficiente data en estos momentos para emitir un un o sea irse para el frente en lo que tiene que ver con una demanda tienen que tener obligatoriamente evidencia además de que ellos van a ganar porque nintendo no pienso que se va a tirar la la chanza de vamos a demandar porque sí y nintendo tiene mucha más experiencia en las cortes de japón claro porque espero también es una compañía japonesa pero nintendo tiene más experiencia en las cortes de japón que el mismo porque espero aunque ambos sean de japón nintendo ya ha batallado un montón de veces en el sistema legal de japón y él no es lo mismo que batallar en el de eeuu donde estoy honesto no se ve tan igual yo sé que hay par de por qué obviamente pero es un juego bien diferente mano pero por eso mismo es que ellos patentizaron y esa es mi teoría la mecánica de captura porque sabían que legalmente no tenía mucha base para demandar pero si yo patento esta única mecánica que es lo más parecido que tiene pálvora pokemon pues como que ahí tengo más base y como tengo juegos en el pasado que usan una mecánica similar pues tengo por donde defenderme entonces donde atacar claro 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 pero tú crees que sea suficiente esta vuelta de una patente me vi dos para para hacer un daño porque no creo que ellos puedan poder tumbar el juego no yo no creo que si fuera en estados unidos todas todas estas disputas yo te diría que no tienen ni un minuto de chance y pálvora se quedaba pero es en japón ese es el problema las leyes allá son bien diferentes y no y no puedo pretender que yo conozca este conocer las leyes de japón pero sé que nintendo ha ganado muchas batallas y nintendo tiene que saber algo eso tiene que saber eso es real eso es real y la realidad del caso es que sorprendería que llegue esto bien leo obviamente esto puede tardar mucho tiempo porque recientemente también salió que nintendo no es porque pongan una demanda nintendo se fue con algo parecido de una de una aplicación que también es que en ese caso ellos lo tenían fácil porque la misma compañía usaba como que hasta los mismos pokémones para hacer chavos y todo eso pero acá tú no ves eso así que vamos a ver qué pasa a mí me vi tengan que pagar un par de pesos pero grande también para igual ha hecho chavos pero no es que también el juego ha seguido vendiendo millones y millones y millones y millones y millones el hay bajo de 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 sopetón así que hay que ver hasta dónde llega mano pero creo que va a llegar lejos pero no súper lejos yo imagino que eso va a tener su controversia van a responder se van a preparar y pues a ver quién sobrevive brother no es más nada vi esto tú hayas visto esto en algún momento dado esto es algo que acabo de ver y te lo que voy a traer mira esto mira a ver esto es un jueguito que se llama auroria y lo vi en el trailer lo busqué en steam y va a ser un free to play y tiene también como si fueran pokémon por eso lo traigo porque es como si fueran también un flow un flow power world si mira eso ve lo que te estoy diciendo es como un flow power world pero ve o sea que acabamos de descubrir la próxima demanda puede ser puede ser pero mira de verdad es como si en un power world pero en otro otra vuelta más futurística porque yo creo que para el volvía más para atrás esto es como un power world futurístico pero se vale para el volvo veo como como tú dices acto como si fuera tecnología nueva pero como si fuera agent del de los otros como si hubiera pasado un montón de años en el futuro y está descubriendo que está pasando con esto interesante pero capturan con un cuadrito no demandable bueno vamos para el gato vamos a lo que vinimos vamos a hablar ahora de nintendo switch 2 ok so esta semana pasada salieron un montón 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 de leaks un montón de fotos un montón de información de los specs y toda la web vuelta so vamos a entrar en detalles rapidito porque quiero mostrar algo que lo tengo aquí también para presentarlo vamos primero con lo que tiene que ver con el rumor de creo que salió básicamente esta viene siendo la consola esto es lo que sería el nintendo switch 2 este es el render lo que se entiende que va a ser la máquina según la información que apareció en las fábricas de china donde están haciéndole la consola dame tu feedback reacción ok tengo un problema con ese render y el problema que tengo es que se parece demasiado al nintendo switch 1 y el miedo mío es que vaya a pasar el mismo caso que pasó con el wii u cuando salió el wii u todo el mundo pensaba que era un harín o una consola secundaria no un salto de generación de el nintendo wii y eso le trajo muchos problemas a nintendo para vender la consola y viendo todos estos renders viendo todas estas especulaciones verdad todas estas imágenes se parece mucho a nintendo switch pero más grande qué pasa que la gente lo va a ver como si esto fuera un nintendo switch xl por decírtelo así como pasó con el 310 no un salto de generación por lo menos visualmente eso es preocupante mira lo que te voy a enseñar ahora esta muchacha hizo el render ella se informó que tenía ya este tipo de información lo tenía hace tiempo y pues ya había hecho como una versión 3d printed ok y esta es la versión lo que sería el nintendo switch o sea ella lo compara ella tiene un nintendo switch regular y ya tiene un nintendo switch este verdaderamente de print con los medidas del render o sea estás viendo lo que básicamente sería en relación que si el modelo es lo que ella tiene un modelo 3d printing hecho acá mostrándote cómo sería en tamaño la consola y ellos dicen que ellos tenían esos renders hace tiempo y cuando tan pronto ya había hecho el vídeo tan pronto lo publicaron sacó el vídeo si imagino porque pues ya estaba la información en el público pues ya no tenía que dejarse llevar si tenía algún en 10 o algo lo más probable claro claro la información era pública ya va ya que va a mostrar ahora aquí rapidito un comparativo de lo que sería en tamaño el nintendo switch el nuevo que el vosotros 2 versus el switch actual y mira qué diferencia de mano mira la diferencia es bastante grande mano estamos apuntando al tamaño de un roganá y full aunque ya eso se había dicho lo que pasa que tal vez verlo es lo que lo va a hacer como que wow aquí está entiende para nosotros eso un mega plus pero para el público regular tú crees que le guste que la consola sea más grande ya la gente no me importa tanto que tú crees pero sincero yo tengo mí yo tengo mis reacciones sobre el tema y tal vez quiero escucharte háblame personalmente personalmente a mí no me importa mucho que sea un poquito más grande de hecho me estoy hasta un poquito contento de que sea por lo menos de 8 pulgadas como mínimo la pantalla ok porque es que quiero una pantalla más grande en mi switch era una de las quejas que tenía con mi nintendo switch porque el oled está grandecito sí pero yo no tuve el oled yo no tuve el oled ok 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 pero yo todavía estoy rocking mi nintendo switch eso es por tu decisión porque tú no quisiste comprar un oled por maceta por maceta yo todavía estoy con mi switch original y pues ya lo encuentro un poquito pequeño comparado verdad con lo de el oled si comparamos el oled si era más grande la pantalla le había dado un tamañito chévere la pantalla al oled yo tengo los dos tengo el switch light el switch regular y el oled y la verdad es que la mejor forma de poder jugar estos jueguitos bien brutales realmente es con el oled se ve bien oled y grande particularmente lo único lo otro que no me mata todavía hopefully yo espero que eso lo resuelva siendo un poquito más grande es que el tamaño de los joy con eso sí sigue siendo como que un poquito pequeño para uno agarrar las manos como que quizás aquí no modesta tanto en la mano pero no sé yo la haría la diferencia son bastante grandes comparado con el joy con actual la diferencia es un montón estamos hablando entonces de tamaños de botones más regulares no como los del switch que eran más pequeños que que los botones regulares deben ser más como botones de control como tal eso me gusta eso estaría cool si lo hacen así nítido que sean del tamaño tal vez de lo que es el control pro de un tamaño así más chévere aunque esto bastante grande para ese tipo de control sido pero creo que serían un poco más grandes yo creo que sí yo creo que nos dan y en los joysticks que sean hot effect mano que no tengan ese revolú de los por favor por favor nintendo hace eso porque yo creo que ya hora de pasar la página con el tema de los sticks de joy con en verdad que sí hot effect no es tan caro como la gente pretendía que fuera antes tú estás viendo compañías como crack que están trayendo de todos los dispositivos de ellos con un juego de efecto no es imposible ya ya el precio si antes era caro ya no lo es ya las compañías pueden manufacturarlo a gran escala y que no sea caro hacer un juego de efecto por favor nintendo que esto sea un boss sí pero está gufiado como yo luego lo van a hacer en en 3d printed y ves que va a tener un usb type c arriba ahora supuestamente es el modelo que tienen va a tener un usb type c arriba que está cool después que mantenga los dos uno arriba y uno abajo mega plus para mí mira mira esa diferencia mano estamos hablando de que es una pantalla esto es una mini tablet o sea es mucho mano sabes yo te soy honesto está cool pero en cierto punto me me alarma un poquito que yo digo ya tres manos tú sabes está grande para llevármelo por ahí en mi carterita gucci tú sabes tú me entiendes nada obviamente aquí te muestra 7 pulgadas el de arriba es el lintero suizo led y el lavado 8 pulgadas que sería el suizo el 2 también hacen una comparativa con el steam deck yo me acabo de enterar estos días que el steam deck la pantalla era 7.4 pero yo creo que esa es la oled verdad te digo ahora yo creo que sí pero yo creo que la oled era más grande también la oled es un poquito más grande eso sí 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 hicieron lo mismo que hicieron con el switch eso fue la misma historia con copy paste mira a ver si porque 7 pulgadas el screen original y 7.4 el oled ah ok ahí está pues entonces es real el el oled tiene del lintero switch oled digo el steam deck oled es más grande eso 7.4 y ese se compara la comparativa acá es 8 yo creo que lo que pasa con el steam deck es que es tan largo es tan tan grande para un lado mano que creo que eso es lo que lo hace un poquito como 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 grande para transportar porque gigante no te lo van a negar el steam deck es grande papi yo espero ahora en mi caso personal yo siempre ando con bulto sobre el steam deck siempre está tranquilito en el bulto el switch cabe al ladito el steam deck feliz y tranquilo o sea que a mí me caben dos steam deck en la parte donde yo los guardo y tranquilo me puedo llevar un nintendo switch y un steam deck ambos del mismo tamaño y no me va a hacer nada soy testigo de eso lo he visto en acción mira que tú crees de esto papillo mira este a la comparativa contra el playstation portal me gusta más el switch pero el tamaño es básicamente qué tamaño de 8 pulgadas la del portal yo no sé qué tamaño me parece pero vamos a confirmar la información anyway la diferencia está cool obviamente en cuestión del tamaño de la pantalla está exagerado de verdad que está cool so vamos rapidito en lo que si ya me consigues información vamos a buscar lo que serán los héroes a ellos van por esa línea so vamos rapidito lo que tiene que ver con el tema de la vamos con el tema de que tiene que ver con las especificaciones rapidito tú sabes sobre esto y te voy a ir preguntando poco a poco y me dice ok el gpu cpu gpu model dice el gml x 30 raya r raya a uno está bueno fíjate ese mismo modelo nunca había visto en mi vida pero estuve buscando porque pues como nunca había visto esa numeración aparentemente es este un eso sí que van a hacer en con en conjunto con envidia ok eso básicamente sería una mejora de lo que viene el nintendo switch porque si el nintendo switch original tenía un envidia tegra que no me equivoco creo que era la envidia tegra 2 pero no me tome la palabra ahí porque no me acuerdo que cuál de esto era pero si es el caso pues va a ser una mejora sustancial y con la misma compañía ventaja que vas a tener a seguir con envidia todo el mundo sabe que es la compañía más grande en gpu ahora mismo y la compañía que mejor sabe hacer reescalado de resolución con el dlss el deep learning super sampling o sea que ellos pueden usar esta tecnología para hacer tener frame generation no sé qué generación va a tener pero si es por lo menos como si fuera la generación 4000 comparativo verla con las computadoras en ese caso tendría dlss 3.0 que permite frame generation yo espero que sea así de moderno ese chip móvil que ellos están haciendo cosa de que puedas por ejemplo tener un juego a baja resolución y rescalarlo a una más alta y que se vea bien tenga buena calidad y buen performance para mí yo sería feliz con eso con que me digan que tiene dlss ya ganaron pues mira atención esto este yo no soy muy experto en el tema ya lo he dicho en los vídeos que he trabajado en verdad yo espero que simplemente tenga un buen modelo de cpu gpu esto que realmente dé para buen tiempo note que tiene entonces dos tarjetas de 6 gb de ram cada una para hacer 12 gb de ram que está bueno el flash memory esto viene siendo esto no va a ser un ssd verdad que no y esa no si dicen flash memory usualmente que está soldado en la consola y no lo puedes remover más particularmente por la velocidad que estoy viendo y es de caix este es un poquito lento ufs 3.1 ese fue el factor nunca lo había visto es lento brother porque ahora mismo playstation y las computadoras están usando uno de 7000 en adelante para poder generar el mundo instantáneamente según te vayas moviendo puedas mover esos assets rápido es un poquito lento es un poquito lento vamos a ver qué pasa con esto esperemos que sea algo que realmente se utilice chévere y que nintendo pueda sacar del máximo a la vuelta y no tenga esos drops tiene audio chip tiene nfc reader que esto es para los amigos por supuesto va a tenerlo va a tener micrófono que en el switch actual no tiene micrófono va a tener micrófono eso me gustó va a tener dual cooling fans que es para tener doble abanico para que sea más eficiente el enfriamiento que eso está súper cool tiene el video signal conversion de displayport a hdmi eso quiere decir que cuando lo pongas en el dock maybe es un displayport integrado que tiene adentro y lo convierte en hdmi eso debe ser para el dock y que hace su port de hdmi 2.1 eso es bueno porque quiere decir entonces que va a subir a más de 120 Hz esperemos por lo menos ahí está bien competitivo el network chip que es el lan adapter que le van a poner a la base el dock lo va a tener otra vez incluido como el del oled que tiene también es para ponerle lan lo va a traer entonces micro control chip model esto no sé qué quiere decir con esto yo quiero ver si tenía pero no lo veo en ningún lado porque lo que dice del network chip solamente está hablando de gigabyte ethernet pero quisiera ver que tenga wifi 6 por lo veo ah no eso no veo que por ningún lado encontré que decía nada de eso más no lo dice ningún lado o sea aquí básicamente tenemos una que otra fotito ya de los interiores esto yo me puse a buscar mi información aparentemente esto no sé si es de un fan o es un modelo pero es un modelo 2023 esto era algo que se había hecho para el 2023 con el tema de la consola sorprende porque aunque tú no lo creas esto es medio viejo porque yo me puse a buscar información sobre esta foto en particular y decían que era del 2023 pero sorprende entonces con los renders que hay actuales a entenderle que si es algo que tal vez sea elegir pero en un modelo iniciando y para mí los botones se ven más grandes ok van a ser más grandes algo que me gustó es que quizás van a emular lo que hace el MSI Club que en vez de tener unos rieles aquí y bajarlo simplemente va a ser magnético o sea que lo doblas para el aire y lo sacas hopefully algo así me imagino y para afuera si yo me imagino que debe ser un imán bastante fuerte para que se aguante la consola y que quede fijo mano y que entonces lo saques porque quieras sacarlo no porque se te salga solo después literal 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 ven acá vamos a ir especulando cuando tú crees que anuncien esto mano bueno como dice el pana mío si el río suena es porque agua trae yo creo que esto ya para octubre tienen que estar anunciándolo entonces tú crees postubre oficialmente postubre yo pienso igual pienso igual mira aquí que me acabo de notar que aquí lo vemos rapido vea la diferencia en los botones si se ve el botón más grande y la palanca el botón definitivamente que que bueno porque yo he encontrado siempre el Joycon bien chiquitito bien frágilito aunque me hubiese gustado que tuviese una una un grip en formato de moldeamiento pero este me gustó me gustó esto que vi entonces algo más ven mira entonces lo otro del Joycon se ve como que no tiene riel para encajarlo ajá sino que se ve como que más grande pero no parece como que fuera un encaje será magnético que tú crees obligado obligado porque que vamos a hacer obligado ahí solo para el titular de nuevo primero yo creo verdad no sí pues vamos a ver si nos lo demandan como ellos siempre hacen a todo el mundo ay dios mío ay dios mío mira a ver entonces más allá de eso que más tenemos por aquí porque ya se dedica a hablar en detalle sobre lo que tiene que ver con los controles se dedica como que hablar más en detalle sobre el tema y que supuestamente va a ser se va a llamar Nintendo Switch 2 ese es el nombre que le van a poner a la máquina Nintendo Switch yo tuviera puesto Super Nintendo Switch pero pues Nintendo no me hace caso yo pienso igual yo pienso yo pienso igual me hubiese gustado ver un nombre pero también quiero yo pienso que ellos quieren darle continuidad o sea que probablemente sea verdad una segunda generación y que lo pueda lo pueda visualizar a ese nivel exacto es como una nueva generación de la nueva era Nintendo porque es quizás algo que podían haber hecho este para el Wii U llamarlo Wii 2 y quizás se hubiera movido más si la gente hubiera sabido que era una nueva generación claro están tratando de mantenerse en la familia de Switch pero a la misma vez dejarte saber que tienes una nueva generación si mira aquí un pequeño comparativo de las especificaciones mano a mano de lo que sería mira pero aquí lo ponen que es SSD perfecto lo más probable es un Unified Storage que es lo que estoy pensando que va a ser dentro del ok me vi pegar se puede sacar pero es un SSD espectacular entonces los cores tiene 256 el Switch 1 con el Ter tiene 1536 tiene mucho mano de diferencia y la diferencia en CUDA Cores va a ayudar a que la tarjeta pueda usar DLC puede usar AI para esos features tiene más CUDA Cores bastante más pues mano de verdad que hasta ahora lo que hemos visto está chévere a mi me sorprendió mucho cuando salió este video que estaba mostrando el comparativo con las diferentes consolas y que eso se llama cada cine de tu ave de hoy y entonces estaba mostrando todo lo que lo que se espera de la máquina y en particular algo que yo estuve también viendo yendo un poquito más a la vuelta de los juegos es que también se rumora que va a salir con Mario Kart 10 que va a salir con Mario Kart 10 en el juego de lanzamiento con el Switch To es lo que va a estar haciendo ¿cuándo salió el 9? Mario Kart 10 es que el 9 creo que se considera el 9 Mario Kart Tour se entiende que ese viene siendo el 9 es lo que se entiende que Mario Kart X que sería el 10 es este ese va a ser el nuevo para el Switch To es lo que se entiende porque de verdad yo he puesto que hay funciones sobre eso mismo pues es el 8 Deluxe cuando salió el 9 y pues viene de ahí de Mario Kart Tour Mario Kart Tour viene siendo como que el noveno juego de Mario Kart de Mario y pues el X sería el 10 sin tener que contar consolas en específico pero eso es lo que se está buscando ahí yo no sé yo nada más para rir a Solven tú te acuerdas el el Mario Kart que salió que era de cajito que tú ponías el AR yo siempre decía Solven no ese es el 9 y tú tienes el 9 también puede ser quién sabe porque eso es juego de Mario Kart salió en consola y tenía AR no lo dijeron pero claro eso puede pasar Mario Kart Home Secret era no no obligado mira tú sabes cuál fue el primer videojuego el primer videojuego de Nintendo mundo abierto en la era moderna sabes cuál fue este que está aquí fue Xenoblade Chronicle X este fue el primer juego mundo abierto sin loading en la era moderna del Wii U de Nintendo fue este juego y aparente y alegadamente lo que se rumora es que este juego actualmente está en desarrollo para el Nintendo Switch 2 como un full remake están haciéndolo 100% de cero o sea como si fuera un Final Fantasy le van a regalar la historia porque este juego tuvo unos loops en la historia donde yo lo jugué yo yo lo jugué Day One y yo me lo comí este juego yo me lo metí mano y era un mundo abierto pero papi que no tenía loading por ningún lado o sea el juego estaba cool de verdad no te lo vean de Galil bien lindo mano pero el juego en un momento dado la historia se convirtía en media repetitiva y era algo que aunque tú no lo creas molesto mucho a la fanaticada ellos habían hecho luego unos arreglitos con unos este con unos updates que le hicieron al juego en Japón porque primero salen en Japón y luego incluyeron todos esos updates este para acá directamente y pues si mano arreglaron un par de cositas pero el juego como quiera pues la historia dejó un poco que deseando a la gente so supuestamente estaban realizando una nueva una nueva una nueva haciendo un remake completo para poder arreglarle un poco la historia y quitarle esos blues repetitivos que tenía porque eran hasta los mismos chistes este hablando de claro porque yo lo jugué yo lo jugué y llegó un punto donde sí es cierto todo era bien repetitivo pero en el gameplay como tal este juego estaba brutal hermano si no lo hicieron y colex para mí estuvo brutal me vi cortarle un poquito más del exceso de lo que fuera repetitivo no lo chistecito cambiarle el texto tú sabes y tú puedes variarle el texto y hacerlo más diferente claro pero el juego el juego corría bien brutal la ruina los lugares y esto era Wii U sí mano y algo así un remake remake no remaster por favor estaría brutal porque yo nunca pude jugar este en el Wii U bueno pues me encantaría darle un try y que sea algo nueva experiencia nueva no está mal este era y me encantaría también uno de los que me encantaría ver como que una nueva una nueva una nueva no te diría una nueva como que un improve en lo gráfico sería el 3 de esta generación de Cinderella Iconicall 3 este como que me viene el mundo abierto que le dieran un poquito más de cariño en cuestión de lo gráfico y que se vea todo bien cool porque son juegos que tienen unas historias que son bien masterpiece y obviamente el gameplay de juego es otra cosa o sea este juego yo no lo juego todavía porque siempre he dicho que lo quiero jugar en la crá o sea en el nintendo switch top con el pusher 2 con el maybe mejorablemente ram para que corra lo más brutal posible y que no haga esos lags que tiene a veces el juego con los frame drops que corra brutal hermano así que esos son mis juegos que estoy esperando a ver que es la que hay que tu crees tienes alguno ah fíjate yo quisiera lo que yo si realmente quiero es experiencias nuevas como que no que me des lo mismo que ya me has dado sino sorpréndeme dame algo nuevo que no me esperaba yo creo que en el prime que va a salir como lo vimos no sé yo creo que ese juego estaba corriendo en el switch 2 o en una super computadora no 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 yo lo voy a quejar fíjate yo te diría lo contrario yo creo que era switch 1 pero en el switch 2 se va a ver superior se lo tienen aguantadito porque era un trailer o sea que aparentemente ese trailer descomprimía un montón en el youtube pero cuando lo sacaba directamente del portal de nintendo se veía bien diferente pero volvemos maybe es que ese era el de switch 2 el de nintendo el que vimos en el nintendo nintendo y el que subieron al de youtube era switch 1 tú no sabes puede pasar pero si tú no ves mucho cambio es eso no hay más nada ahí papillo si tú no ves mucho cambio es eso que tú crees yo quiero que nintendo me sorprende a esta generación de verdad y tengo esta preocupación tan grande de que la gente no se vaya a mover yo espero estar equivocado honestamente yo quiero estar equivocado donde la gente me haga quedar mal y todo el mundo salga como loco vamos a comprar el switch 2 vamos para allá eso es lo que yo espero yo creo que la fiebre va a estar porque fuera de todo hay mucho hype por el tema del switch 2 porque es que esta consola fue una consola que la paleteamos un montón este nintendo switch tú no sabes en cuantos torneos ha cogido la pela de la vida en smash y que todo el mundo le ha sacado un jugo bien brutal lo bueno es que si es una consola que ha durado un montón la gente le sacó la inversión y que estamos en un punto allá donde simplemente es cuestión de de irnos en lo último que queda so entre lo último que queda recuerden que deben hacer la echoes of wisdom lo voy a tener en venta el próximo 26 de septiembre todo el que este interesado va a meter un timbrazo ahí esta mi numero me llaman en confianza TH móvil cash este paypal lo que ustedes quieran ok cj zumba pues mira corillo me pueden encontrar como cj tactical gaming por facebook instagram youtube tiktok por todos lados como cj tactical gaming ahí me consigues como caribian gamer pr en todas las redes sociales caribian gamer pr en todas las redes sociales y olvide decir que lo de blue island games puedes conseguirle la paginita que tengo ahora mismo en instagram blue island game así mismo blue island game la vas a conseguir de uno ok y de verdad que gracias a todos los que ven estos podcasts siempre bien pompeo a encontrar la información última que está pasando en el mundo de nintendo y de todo de playstation y pc y todo ve la cj zumba ahí hasta el steam deck la pantalla es algo diferente pero vean el video es un videito de la pantalla de steam deck chequenlo corillo está bueno me quedé soso con el tema que se ve igual bye nos queremos cuida corillo bye y